¿Qué es la ley de la conservación de la masa? Cuando tenemos la nevera y se transforma a hielo o cuando tenemos el agua líquida y la evaporamos y se crea vapor de agua. Otro ejemplo de la vida cotidiana es el de la respiración. Que es cuando respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Otro ejemplo de la vida diaria es la digestión. Cuando digerimos nuestros alimentos y se hace un proceso en nuestro estómago y se le deja en nuestro estómago y luego se le da nuestro desecho. Ahora les voy a explicar la ecuación química. Las partes de una ecuación química son los reactivos y los productos, la cual se juntan dos elementos, los dos elementos que es A más B y se transforman y ya sería un compuesto que sería S más D. Entonces, A, B, A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos, la cual es la cantidad de átomos o de moléculas que participan. Aquí les voy a explicar dos ejemplos. El primer ejemplo dice que si juntamos dos elementos, la cual aquí tenemos 2H2 más 02, B o 2, se transforma y sería un compuesto la cual sería 2H2O. La cual la llamamos agua. El segundo ejercicio es, juntamos dos elementos, entonces F más 3Cl2 se transforma y sería un compuesto la cual sería 2ReCl3. Y se llama cloruro de hierro. Concluimos que una ecuación química es una representación esquemática de alguna característica de una reacción química. Mientras que la reacción química es el proceso de transformación de los reactivos. Le voy a explicar un ejercicio y dice un compuesto llamado 1H2O de calcio con masa de 80 gramos pasa por un proceso químico donde se descompone obteniendo así calcio. Además, da el nombre al elemento o compuesto producido. Vamos a empezar, dice calcio con el Dicloro. Entonces, dice que pesa 80 gramos. Este, vamos a separar los elementos y sería calcio más Dicloro. Entonces, sabemos cuánto pesa el Dicloro, pero no sabemos cuánto es la masa del calcio que es la que nos pide. Entonces, aquí dice, vamos a sacar el peso atómico. Dice calcio es igual a 40 por 1. Y 40 por 1 es 40 gramos sobre mol. Y un mol por 40 gramos sobre mol. Sobre mol, entonces, mol con mol se lo quitamos y queda gramo. Entonces, da, es decir, 40 gramos de calcio. Aquí, este, 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 es calcio y cloruro. Es igual a calcio, es igual a, es igual a 40 por 1 es 40 gramos sobre mol. Y el Dicloro es 35 por 2 es igual a 70 gramos sobre mol. Entonces, aquí, si vamos a sumar y da el resultado de 40 más 70 es 110 gramos sobre mol. Aquí es un mol sobre 100, 110 gramos sobre mol. Y es igual a 110 gramos. Aquí es 80 gramos de calcio de cloruro por 40. Entonces, 80 por 40 da 3200 gramos de calcio. Y le ponemos aquí abajo el 110 gramos sobre mol. Entonces, sobre mol de, sobre mol de calcio de cloruro. Entonces, dividimos 3200 gramos de calcio entre 100 de 110 gramos de mol de calcio de cloruro. Entonces, el resultado de la división nos da 29,09 gramos de calcio. Este, entonces, el otro, el otro compuesto producido es el, es el cloruro. La clase es, la podemos poner, la podemos poner CL2. Muchas gracias por su atención.